Una nueva excusa encontraron las personas que se rehúsan a usar una mascarilla facial, advierte Paul Delgado, comandante de la Guardia Ciudadana. Dicen que no pueden estar con la mascarilla porque les dificulta respirar. Inclusive tengo aquí unos documentos que han hecho una reclamación acá a la institución y ya vienen con certificados médicos. Hace tres meses en Cuenca se implementó la ordenanza que regula las medidas administrativas y de bioseguridad sanitaria temporales para combatir la pandemia del nuevo coronavirus. Desde que entró en vigencia, 241 ciudadanos fueron sancionados. Parecería el número reducido, pero no lo es. Retiro de las personas, motivarles a que se pongan conscientes, es mucho más. Más de 1.500 personas que se les ha hecho poner la mascarilla. Como se había dicho antes, los problemas continúan en los sectores del Mercado 9 de Octubre y El Arenal, donde se resisten a hacer uso de un tapabocas. Siempre hay conflictos ahí y estamos nosotros emitiendo estas notificaciones. 170 policías municipales se encargan de los controles en zonas urbanas y rurales. Antes de la emergencia sanitaria en nuestro país, el número de uniformados era mayor. Laboraban 205, pero por diversas razones se redujo, como por ejemplo, porque entre ellos, algunos dieron positivo para COVID-19. Actualmente hay cinco personas infectadas del virus dentro de la entidad. Liliana Llanes, Unción Televisión.